Bueno, pues ya está aquí mi colega Celio, que a por fin ha llegado. Vamos a liarla, ¿no? Hoy vamos a formarte por aquí. Vamos a liarla por todos lados, ¿eh? Con mi amigo Jesús, el Siri, que está aquí. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Y estamos otra vez donde empezamos en este grupo. En el primer punto. El primer día fue aquí, en esta misma zona, en Berlín. Y en esta misma zona, con todos los croatas, que por cierto, también nos ganaban en mayoría. Pero fíjate, al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ganamos. Que ganamos lo mismo que hemos ganado, ¿eh? Ay, pa' que hoy va. Vamos para allá a liarla. Venga, venga, vamos para adentro. Venga, vamos, 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 los dos. Empieza la potra, empieza la potra. Vamos. Vamos el caballo, el caballo, el caballo. El caballo, el caballo. ¡Eh! 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 ¡Están mirando para allá! ¡Están mirando para allá! ¡Eh! 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 ¡ Más rápido, más rápido. Más rápido. Más rápido. Venga, las cotas van cogen. Las cotas van cogen. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, añade! Orgulloso de ser español. ¡España! 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 ¡España está mejor! ¡España! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!